Y antes de irnos a una pausa, ¿cómo sería hacer un viaje a la mente de Stephen Hawking? En 2016, la cadena BBC realizó un video con parte de sus teorías sobre los agujeros negros, el universo y el lugar del ser humano en el universo, acompañado de otra de sus pasiones, que era la música. Está narrado por el video de la música y el video de la música. Comunicarse con todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! Hay que seguir esa recomendación.